María José, como siempre, muchísimas gracias por ese completo informe deportivo. Y atención amigos, de última hora la fiscal general Diana Salazar se pronunció sobre la salida del país de Ricardo Patiño a través de su cuenta de Twitter. Escribió lo siguiente, abrimos comillas, el sábado Fiscalía solicitó una orden de detención contra Ricardo Patiño cuando aún se encontraba en el país de manera fundamentada. Una juez la desechó. El país no puede seguir así, realizaré todas las acciones que en derecho me asistan para no permitir más impunidad ni dejar que los casos se pierdan en el tiempo por la irresponsabilidad de unos pocos funcionarios que no quieren que el país cambie. Solicitaré a los organismos encargados del control que revisen las actuaciones de la jueza Beatriz Benítez y verifiquen su patrimonio. Cerramos comillas.